muy bienvenidos a un nuevo episodio de pokémon stand dragón 2 vidalot estamos en hidrópolis tal y como habéis dicho he regresado bueno regresar es fácil porque hace este transporte a isla de las llamas pero vení para acá he tenido que venir andando porque me habéis dicho que sólo hay una ruta para entrar en el centro pokémon y que me espera un combate contra salón para hacerlo así es que vamos a hacerlo ya está un hombre un incineroar cuidado que tiene un incineroar ya madre mía hola dar sorprendido como puedes ver estoy entrenando bastante ni un poco salón que quieres de mí como puedes oír mis pokémon desean batallar contigo esta será la primera batalla de un incineroar después de evolucionar vamos dar demuéstramelo fuerte que eres estaba en este momento yendo al centro pokémon ya que tuve muchas batallas ahora en la ruta 15 es que acordaos en la ruta 15 en la batalla triple contra el team rocket el campo de batalla la batalla contra eso todo ha sido sin poder curar por ningún lado solamente podía conseguir a isla de las llamas para curar y ahora que llegas aquí con toda tu ilusión para curar te reta este sin poderte curar si vienes mal aquí se acaba todo madre mía a ver no lamento por eso pero la última vez que luchamos dije que no te ayudaría esta vez recuerda ver el lado bueno será una gran oportunidad para mostrarme cuánto ha evolucionado desde nuestra última batalla todo bien sado si eso es lo que quieres vamos a una batalla vamos hombre a incineroar vale vale un hombre y un incineroar de cuidado vamos a ver vale cambiamos y sacamos a golden claro está vamos a golden venga golden tú puedes para la instintividad pues bajamos su ataque eso es lo importante yo le bajo el ataque y él se lo sube increíble vale se sube el ataque a ver a ver a ver a ver luchamos cascada vale se ha subido la defensa también así que no creo que podamos tener cascada acabar con él vale está a ver qué le va a hacer ahora el vídeo y tío para eso golden tiene que aguantarlo con él tú aguantas un envite y tío vamos y se daña genial vale vamos a ver cascada ajá máximas pociones ojo ya no tienen las hiperpociones ya está con máximas pociones y yo no he encontrado hiperpociones por ningún lado se han encontrado super poción 2 o 3 super pociones que no he encontrado más pero es una pasada vale vamos a otro cascada y íntegro nos quitamos incineros de encima genial vamos vamos contenido vamos con temigra para ese agro A ver, a ver, a ver, vale Machada Vamos, ¿cuánto le quito con machada? Y tengo que hacer muchísimo más Llego en una machada Ahí está, se lo carga de un golpe bien Vale, me baja la velocidad, da igual Si puedo cambiarte, no pasa nada Vamos Vale, a ver aquí A la cazada Vale, Marvy Que tiene pintura Vale, vale, vale Ahí está, Llega, cazada Triturar Vale, buena sombra Yo creo que me ha acabado de hacer daño Bueno, hace algo de daño Hace algo de daño, cuidado Porque encima ha bajado la defensa especial Vale, está, triturar Vamos a ver cuánto le quita este El Marvy con triturar, se lo carga Genial, Marvy Genial, Marvy Vamos Marvy nivel 36 Más gente aquí Un gacho Ay, va a tener que ser Sebastiana Y no quería luchar con ella Porque no quiero pasarme de nivel 40 No quiero pasarme de nivel 40 Va a tener que ser Sebastiana A ver Vale Eh, postín Podría haber cambiado Y a ver Ua, podría haber hecho otra cosa Madre mía Vale, venga A ver ese drenaje Tenía que haber hecho otra cosa Sacar a Sky Y hacer rayo y hielo Ahora que lo estoy pensando Hubiera sido buena idea Sacar a Sky con rayo y hielo Vale, a ver Vale, a ver ese drenaje Vamos Venga Se lo carga de un golpe Bien A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Pedazo de equipo que tiene Cuidado Vale, bien Nivel 40 Sebastiana No puede salir más No puede salir más aquí Blastoise Un Blastoise ¡Luz! Hostia, que lagunblastos ¡Wow! A ver, Sebastiana En serio No quería luchar con Sebastiana Hoja mágica No quería luchar con Sebastiana No quiero que se pase de niveles Vamos Defensa férrea Da igual que le suban la defensa Porque ataco por especial A ver Hoja mágica Vamos ¡Ah! Va a utilizar otra máxima poción Hostia, escaldad Espero que no me quemes ¡He dicho que no me quemes! Vale, a ver Va a utilizar una máxima poción Hoja mágica Ahí está Es que lo sabía ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Sabía que la iba a utilizar A ver Vamos con hoja mágica Vamos Vale Esta vez te he quitado menos La quemadura me hace algo de daño Hoja mágica Vamos Vamos No me hagas mucho daño Escaldar Vale, aguanto mi guía Aguanto la quemadura Y le meto con la hoja mágica Y se carga Blastoise Sebastiana Muy tocada No puedo sacarla ya Vale, venga Hay que cambiar Hay que cambiar Y un Umbreon Vale, vale, vale Lo estaba reservando Lo estaba reservando a Tenigra Lo estaba reservando Digo, hay que sacar a Tenigra Contra este maldito Umbreon Vale, a ver Nos la jugamos a Machada Ahí está Un Machada para Umbreon Y... No creo que lo aguante Ahí está Tenigra Hojojo En este juego sí que tengo Sí que tengo Contra los siniestros Vale, Tenigra Genial Tenigra a su buen nivel 38 Y vale, era su último Pokémon Venga Y ya está Asado vencido Vaya, realmente Se puso muy fuerte A ver Ahora necesito irme Pues bueno Verte de nuevo Cuidado con el combate Cuidado con el combate Mirad Mirad como hemos quedado Vale, el problema es Sebastiana Que está a nivel 40 ya No puedo pasarme de ese nivel No puedo pasar... Esto no pasa Espera ¿Cómo te llama? Da ¿En qué puedo ayudarlo? Tengo un objeto de la profesora Iris para ti Muchas gracias Agradezco a la profesora Iris como siempre Muy gentil Con un largo camino hasta Hidrópolis Voy a descansar un poco en el centro Pokémon Vale Pero para el objeto tengo que ir a... O me lo ha dado en el PC A ver, espérate Porque es que ahora no sé si está aquí el objeto o está aquí el PC A ver, no, no, no Espérate, espérate Espérate aquí A ver, ¿está aquí o lo ha metido en el PC? Porque si lo ha metido en el PC tenemos que ir al... Buah, muy lejos a por él Vale Este lo saqué del otro lado Está en el PC, maldita sea Ah, lo ha metido en el PC Qué mal Tengo que ir a la otra ruta o al PC a por él Madre mía Hola entrenador, bienvenido al centro Pokémon de Hidrópolis Déjame curar a tus Pokémon Vale, a ver Está en el PC No sé qué me ha dado Pero si quiero ir tengo que ir a la ruta de la ciudad fantasía Porque si le doy a... Nos vemos Debes desactivar Hidrópolis es una hermosa ciudad Qué mal, qué mal, qué mal Serás un buen entrenador Con solo un Pokémon fuerte Pero usar muchos Pokémon juntos No es nada fácil Vale, a ver Vámonos Estoy deseando que me den vuelo ya, eh Maldita sea Esto es lo que vendrían, ¿no? Yo creo que aquí vendrían Estamos viendo la televisión Estamos viendo la tele Vale, está viendo la tele Está viendo la tele ¡Hola! ¿Es tu primera vez aquí en Hidrópolis? Sí, es mi primera vez A ver si hay a lo mejor otro PC en algún lado A lo mejor se puede utilizar ¡Eh! Este tío quiere algo Zing Volve aquí cuando tengas el Zing Vale Necesitamos Zing Bueno, vamos a investigar todo Desde donde hemos entrado Que es por aquí ¿Hola? ¿Has evolucionado algún Pokémon usando piedras? No O sí No, no, no ¡Cómo es hermosa nuestra ciudad! Tenemos un jeans Vale, aquí hay gimnasio ¿Ya conoció a la líder del gimnasio? Vale Me imagino que sabemos todo Como quien va a ser El gimnasio va a ser de tipo agua Está clarísimo Esto casa de quién es ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estoy buscando un buen libro Gané una piedra Estoy en duda Si debo evolucionar a mi Pokémon Vale, ha ganado una piedra No sabemos qué piedra es Vale Y los demás centros vendrían piedras Aquí no sabemos qué piedra venderán Siempre verifico las gramas Detrás de nuevos Pokémon Vale Es que siempre ve la mierda Para buscar nuevos Pokémon Hola ¿Qué tal? En los fondos de nuestro jardín Hay un lago ¿Se puede pasar al jardín? No Hay varios tipos de Pokémon raros Por ahí Mi abuelo siempre tuvo gusto De coleccionar cosas Vale Si hay un lago Puedo pescar ¿Y no? ¿Cómo? ¿Cómo pasó al lago ese? Vale No sé cómo he pasado al lago Qué mal Y dentro de la casa No hay nada para pasar ¿Verdad? Eso es una ventana Pero por ahí no puedo pasar ¡Ajá! Vale No puedo pasar por ahí Mmm Hierba Que no puedo pasar Cambio de ruta Vale Esto ya es la ruta de 18 Cuidado Que me he metido en la ruta de 18 Usted no tiene permiso Para seguir este camino Vale No podemos seguir Hay que hacer algo primero Me imagino que luchar contra La líder de gimnasio o algo Hola Hola entrenador Bienvenido a Hidrópolis Por ahí es Por donde he venido Voy por aquí ahora Hola Me gustaría cambiar mi snippy Vamos a cambiar Uh Te podría cambiar por un snippy Muy bien Hola 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 Sal de mi frente Estoy haciendo ejercicio Vamos Vale Para el gimnasio Cerrado Ah No me dejan Es que me echan Si no iba a intentar Pasar por ahí Llegar al lago Para pescar Pero no me dejan A ver Que perdi Hola pescador Soy el gurú de pesca Apenas amo el pescar No aguanto Me darme sin ir a pescar Dígame ¿Usted tiene gusto en la pesca? Sí Y a veces con la caña No me dejan ninguna caña más Solo no estaba en una caña En los juegos Según se ve A ver Vamos por aquí Hola Puedo hacer que un Pokémon Olvide los ataques Ay el olvido de movimientos Venga de nuevo Así tiene ataques Que olvidar Vale Pero M.O.S. No nos han dado ninguna todavía Así que no podemos olvidar Vale Por aquí se compra Hola La fuerza No es la clave Y no es Pokémon ¿Entiendes eso? No tengo dinero ¿Y tú? Bueno Tengo algo Que vamos a comprar A ver Comprar 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 ¿En serio? ¿Solo hay de esto todavía? Vale Hay piedras aguas aquí Súper remolentes Así que deberíamos comprar Bueno Llevo 20 No Tengo eso Entonces Vamos con Las Superballs Ala Quieto Me he metido 61 de golpe Me he dado al revés Vale 10 Bien Y ya está Porque no puedo comprar Nada de esto Piedras aguas Y puedo comer Debe Y van una de cada una Pero por si acaso Pero bueno Vámonos Vámonos A ver He visto una Pokéball Por aquí Hola Y Squirtin No le gusta quedarse En la Pokéball Bueno Squirtin 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 Vale Y Venga Sal A ver Este va a ser El del El Zim Que es el que nos ha pedido El otro Vale Yo tengo el Zim Para entregar Por aquí Por aquí Para el Ruta 19 Eso también cambió La ruta Por ahí Para el bienvenido Hola Vamos a la vida El del gimnasio Contigo no hablamos Es necesaria Dar la vuelta Para ir al Zim ¿Por qué no? A ver Tengo el Zim Era la 0-3 Vamos a ver Que nos ha dado Con la de 0-3 A ver 0-3 0-3 0-3 0-3 Y hidropulso Vale Vale ¿Ves? Interesante el hidropulso Bastante interesante Este ataque Me gusta Me gusta hidropulso Por lo menos Ya nos han dado algo En condiciones A ver Tendría que ir entonces A la ruta de abajo Es la única que puedo pasar Vale Ruta 19 Hola Tengo que visitarme Antes de salir a bocear Vale Vale Puedo capturar ¿Por qué no va a mí? El buen manideo Se conoce En el mal tiempo Vale Puedo pescar Pero vamos a ver Primero que hay Con la hierba Uy Objeto ahí Para poder capturar A ver Ese es un combate Doble Seguro Fargo The sky Vale Venga Vamos así A ver Ojo Para el mal Para olvidar Las cosas malas Que ocurrieron A ver Vamos a ver Que nos encontramos Aquí Vale Cuatro Scruti y Piroar Con un Piroar No me fastidies ¿Qué haces con un Piroar? Vale 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 Cuidado Que tiene el mismo que yo Que tiene el mismo que yo Maldita sea A ver Luchamos Y un gol De cabeza Para Piroar Y un rayo lleno Para Scruti Vale Rayo lleno Vamos Vale Scruti debilitado No nos puede envenenar Pero el Piroar Este puede hacer El mismo daño Si se lo lanza Sky Vale Un Roselia A ver Con el mismo que Cabeza Ay Colmillo Izmio Aguanta 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 Vale 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 Hemos aguantado No pasa nada No pasa nada Hemos aguantado A ver Hay que cambiar Sky Luchamos Y colmillo Izmio Para Roselia Y cambiamos De Pokémon Y sacamos A Aquí A Golden Vamos con Golden Vale Ahí está Le bajamos El ataque A los dos Vale Vamos a ver Seguimos Colmillo Izmio No creo Con la guante Roselia Fuera Genial 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 Subimos A la tarea A ver Vamos a ver Venga ¿Quién sacas ahora? Pillo Vale No pasa nada Un pillo Hostia Hiperrayo Si pasa Tiene Hiperrayo Uah Fargo Vale Fargo Aguanta Fargo Aguanta Uff Hay que cambiarlo Hostia Pero aquí el saco Saco a Marvin Meto cascada A Pinoar A ver Vamos a ver Vamos a ver Que se complique la cosa Cascada Y nos cargamos A Pinoar Vale Pinoar Fuera Cuidado con el combate Este que me está haciendo Pensar Y todo Me está haciendo Pensar Bastante Es que nos he sacado Un pillote Aquí ya Que es lo pasado Al ataque Ala Vale Aguanta Bien Cuidado 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 Vale Vamos a ver Ahí está A ver Vamos con El Le meto De golpe Cabeza A ver Golpe Cabeza Y voy a meterle De golpe Que es lo que más Fuerza tiene Ahora mismo De golpe Vamos Ah Tiene respiro Cuidado Que tiene respiro Vamos Marvy Marvy falla No me fastidies Marvy ha fallado Eso no me gusta En nada Vamos 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 Golpeale Golpeale Vale Marvy hay que cambiar ¿No? A ver Vale Vale Vamos a sacar aquí A Sebastiana No es quien te hace Recibe Vale Venga Sigo Que me dices Seguimos Venga Golpe Cabeza Yo creo que con el golpe Se lo carga Vale Ya está Ya está Ya está Ya está Madre mía Por favor Por favor Que complicado Todo esto Vale Ya está Ya está Ya está Oh Traumático Creo que debería pescar Pokémon en el mar Madre mía Vámonos Vamos a curarnos Vamos a curarnos Que esto se las trae Madre mía La que nos han podido liar aquí La que nos han podido liar aquí Ahora mismo A ver Por aquí Por aquí Subo Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Quieto Quieto Vamos Entramos Vamos Cúrame 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 Ya están curados Y vámonos Vale A ver Ah que no puedo salir por ahí Yo quería ya salir por ahí Por ahí no puedo salir No, no Por ahí no es Por favor Vamos a ver Quítate de en medio Y tengo aquí de abajo Además te voy a capturar Pokémon Que también hemos capturado En la ruta 19 Vamos Ruta 19 Por ahí me puedo entrar Un cubo Hola joven Es Misty Silencio Estoy entrenando a mi Pokémon ¿Qué Pokémon? No estoy viendo a ningún Pokémon Gyarados Aparece Uah Tiene un Gyarados Cuidado Es la líder Y ya sabemos que tiene un Gyarados Vaya un Gyarados Tu Pokémon debe ser muy fuerte De mis seis Pokémon Él es el que está Un poco debajo del nivel El Gyarados Es el que está Por debajo de niveles Por eso aproveché un tiempo libre En el gimnasio Para entrenar un poco Entonces es la líder Del gimnasio de Hidrópolis Qué bueno Estoy ansioso De batallar contigo Y ver lo fuerte Que son tus otros Pokémon Misty ¿Aceptas batallar conmigo En el gimnasio? Mmm No me dijiste Tu nombre Como Yo me llamo Dar Es un placer Conocerla Misty El placer Es todo mío Dar Ya terminé mi entrenamiento Con Gyarados Voy a estar esperándote En el gimnasio Venga Gyarados A lo mejor me da Sur Tío Ojalá y me dé Sur Vale Vale Vamos a empezar Hay Pokémon salvajes Así hay Vale Primer Pokémon de la ruta 19 Vale Este lo tenemos Así que no podríamos utilizarlo Bueno Podría cogerlo Porque es macho Cuidado que podría Porque es macho Si quiero Puedo cogerlo Pero bueno Es el tercero Que podemos coger Y este es el segundo ¿No me dejas? No tengo permiso Vale A ver Venga Vamos a ver Vamos a capturar El Pokémon Lo vamos a dejar Capturando Un Pokémon Un Pokémon Un Pokémon Un Pokémon Que me va a salir Este de seguro A ver Tercer Pokémon Que puedo capturar Pues no 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 Nos ha salido Su alum Vale Su alum Eh De postezo Vale Genial Con ese postezo Tiene silbato Me gusta este Pokémon Me gusta este Pokémon Que tiene silbato Cambio de Pokémon Cambio de Pokémon ¿Quién puede ser Interesante? Sky puede ser Interesante Venga Vamos Puedes hacerlo Puedes hacerlo Sky Confío en ti Protección No es un igual Se va a dormir Vale Está dormido Eh Vale ¿Por qué no le ha dañado El ¿Por qué no le ha dañado? El hielo El granizo No le daña ¿Por qué? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Porque protección Le tiene que proteger Del Vale Se ha atrapado Genial Protección le tiene que Proteger del ataque Que le haga Pero no le doy Granizo A ver A ver A ver A ver Vale 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 No lo entiendo Ahora mismo Si quiero ponerle Nombre Le toca Sebastián Vale Sebastián Minúsculas A ver Espérate No Nadie me ha pedido Solo me quedan Para un Brutcoot Y un Gelgar Así es que Solo me quedan Para esos Tres Nombre Vale Sebastián Bien Vamos Sebastián Aquí Ahí está Sebastián Perfecto Quiero ver más Cómo es este Pokémon Por aquí 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 Ahora me he metido Directo en el comercio Sin hacer escalas Voy sin hacer escalas Al comercio Para aquí Vamos 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 Bien Venga 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 Y ya está Curados A ver Mover Pokémon Vale No he visto ninguno De estos Verdad A ver Sumario Planta Veneno Ataque especial Bastante potente El ataque especial Hoja mágica Megagotar Picotazo Venenoso Y Meteorola Vale Este Pokémon está bien Llave corsé Golpe cuerpo Corpulencia Y llave giro Y buen ataque Y tenemos también Este Madre mía Que defensa tiene Vale Tiendenlo usted Kau en uno Finta rapidez Puede agilidad Sebastián La tiene picadura Silbato Protección Y hoja afilada Y Lo que más tiene Es ataque físico Y no muy buena velocidad Todavía Vale Ah Es inmune a los cambios De tiempo Por eso No le afectaba El granizo Es que me resultaba raro Digo ¿Por qué narices El granizo No le afectaba? Vale Vale Gimnasio de tipo agua Gimnasio de tipo agua Creo que deberíamos Hacer algún cambio En el equipo Porque por ejemplo Fargo En este gimnasio No va a hacer nada Y es que Ahí Ahí va a estar No sé Tengo que pensármelo Nivel 40 El máximo Eso sí es verdad Bueno chicos Espero que os haya gustado El episodio de hoy Ya sabéis Déjamelo En comentarios Lo que queráis Un saludo Si lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros En el siguiente episodio Hasta luego Chau Chau Gracias por ver el video.